Hola que tal gente de YouTube, hoy estamos aquí en otro video, hoy no va a jugar Juan David, sino Mauro, pero estoy aquí en su cuenta Bueno, vamos a jugar, es una de las primeras, de mis primeras veces jugando esto, entonces No, no, no esperen lo que esperan porque no se jugar tanto este juego Así que vamos, le tiro a los rojos y vamos otra vez a jugar, este juego que apenas lo he jugado dos veces Ay no dispara hombre Y que no mueren Bueno, me ha asustado mi amigo, hoy vamos aquí todavía Y bueno, aquí está un azul, ahí lo mataron No, no me voy por ahí Que no mueren, desaparecen así como así Se sale como siempre este juego Bueno amigos, ya lo voy a dejar por aquí, ya no voy a hacer más nada Espero les haya gustado este video Y le deis, se suscriban, no olviden suscribirse Mi primera vez jugando este juego Y subiré más videos seguido Ya si se suscriben y llegan Como es Nuestros primeros videos que llegué 200 likes 200 Chao